Después de conocer este spot que la Secretaría de Desarrollo Turístico, o mejor dicho, un corto, dura cuatro minutos, encargó a una empresa de la Ciudad de México y esta a su vez contrató a la presentadora de televisión, Rebeca de Alba. Después de conocer su costo, de investigarlo, y saber que alrededor de tres y medio millones de pesos fueron invertidos en él, bueno, pues surgieron nuevas informaciones importantes. Estos tres millones y medio forman parte de una partida que alcanza los 90 millones de pesos y que fue ejercida por la Dirección de Promoción y Difusión de esta dependencia en el Estado. La Secretaría de Turismo cuenta con un presupuesto millonario para posicionar a Guanajuato como uno de los principales destinos turísticos. Una parte de este recurso se destina a contratar artistas como imagen. Así lo informó el Director de Promoción y Difusión de la Secretaría de Desarrollo Turístico de Guanajuato, Ricardo Vázquez López, al señalar que durante el año 2014 se le dio a la dirección un presupuesto de 35 millones, que esto fue aprobado por los diputados, pero con ampliaciones sucesivas llegaron a los 90 millones de pesos, casi tres veces más para 2015. Cuentan de inicio con 75 millones, pero esto igualmente podría aumentar en el transcurso del año para la promoción de Guanajuato. Es importante conocer esto, pues es un recurso que debe ser supervisado, que debe ser auditado y que también debe ser evaluado en sus resultados, más ahora que se manejan presupuestos por resultados, por lo menos eso se nos ha dicho en el Gobierno del Estado y en la Cámara de Diputados. El funcionario de Turismo dijo que el recurso destinado a esta dirección es asignado principalmente para tres acciones. Material como souvenirs para promover la oferta turística, atención a medios, sobre todo revistas internacionales, y en segundo lugar a una campaña de difusión nacional, otra acción es para una campaña internacional. Esto fue lo que nos dijo Ricardo Vázquez, director de difusión de turismo del Estado. Mira, en campaña nacional tenemos aproximadamente, el dato como 30 millones aproximados, y principalmente lo utilizamos para la difusión de la oferta turística, nuestras campañas que son las principales, las de temporada que nosotros llamamos, que es Semana Santa, verano, estos años que estamos como capital iberoamericana de la cultura gastronómica, se hace una fuerte difusión del nombramiento que tenemos este año como capital, y bueno, nuestra campaña de invierno, y todos los programas gastronómicos que vamos a tener este año a lo largo de este nombramiento de la capitalidad. Un nombramiento que acaban de recibir ahora en ocasión de la Feria Internacional del Turismo en España, Guanajuato será capital gastronómica iberoamericana. De los 75 millones de pesos que tienen aprobados por el Congreso para 2015, la Secretaría de Turismo se gastará 30 millones de pesos para la promoción de Guanajuato en el país internamente. Dentro de los 90 millones que se ejecutaron el año pasado, se incluyó el presupuesto para la primera noche Bohemia Cervantina, también contrataron a artistas de Televisa, y aunque todavía no está confirmado que en 2015 continúa un espectáculo similar, el funcionario tampoco descartó mantener esta estrategia, la contratación de artistas, algunos de ellos guanajuatenses, tanto para que acudan a espectáculos aquí, como para que promocionen al Estado en otras partes. A decir, del director de promoción y difusión, con los 90 millones de pesos que se invirtieron ya en 2014, se hicieron campañas que llegaron a más de 2.200 millones de personas, 2.200 millones de personas, bueno, habrá que ver cuántos deciden venir a Guanajuato. Esto lo mide la propia dependencia estatal. La inversión, dijo, es para que Guanajuato ocupe el sexto lugar en el ranking nacional de turismo. Actualmente ocupa el séptimo sitio, vamos por la meta de escalar un sitio. En cuanto al comercial, que costó cerca de 3.500 millones de pesos, donde la protagonista es Rebeca de Alba y que pretende promocionar a Guanajuato, dijo que este solo se difundirá en redes sociales. Y acaso, además, en una pauta pagada en Televisión Azteca, Ricardo Vázquez aseguró que la millonaria inversión para la promoción de Guanajuato ha dado resultados. Prueba de ello es que en 2013 visitaron la entidad 20 millones de personas, en 2014 fueron 22 millones, un crecimiento del 10%. Este es de nuevo el funcionario de turismo. Mira, estamos teniendo un incremento en general. En 2013 tuvimos unos, bueno, tuvimos 20 millones de visitantes al estado de Guanajuato. En 2014 lo cerramos con más de 22 millones de visitantes al estado de Guanajuato. Entonces, realmente estamos incrementando esta afluencia, que es lo que buscamos, a fin de cuentas, que Guanajuato se posicione como el destino cultural, que sea una opción para el turista nacional, en este caso de esta campaña, además las estrategias internacionales que estamos haciendo, justamente buscando incrementar este número de visitas y como parte de nuestro programa estatal de turismo, llegar a ser el sexto destino en el ranking nacional de visitantes al estado. Por lo pronto, el video promocional que protagoniza Rebeca de Alba en YouTube, en el canal de la empresa que lo realizó, cuenta ya con 1.670.000 reproducciones en apenas un par de meses de diciembre de 2014 a la fecha.